ángeles y astros con alcira muñoz hola hola pisis cómo le va una semana más comenzamos con el verde póngase algo verde anímese a ver los retos a ustedes a mujeres y hombres a ver qué verde se pone prendemos la velita de color verde simboliza mucho prosperidad y samael el ángel dice poderoso samael te llamo con pasión para encender el amor y miren lo que les va a pasar a los pisis esta semana se van a levantar decididos a triunfar dice yo ahora voy a triunfar porque voy a triunfar y voy a organizar y me voy a decidir y me voy a lanzar a nací tienen el trígono de dos planetas en escorpio y toda la fuerza de esos planetas para hacer lo que quieren buenos contactos le abren puertas y un amor de sinceridad la el amor en la sinceridad es fundamental y con piscis si no es sincero no funciona porque si no son medio que la mediocridad no va con piscina cierto así que son sincero esta semana el dinero viene la abundancia y sobre todo esa decisión a triunfar sea feliz ya que decidió y si sea feliz porque la felicidad trae suerte ángeles y astros con alcira muñoz